4.281.525 bolivianos que son recursos que se han ido desglosando desde el año 2016, 2017 y 2018. Queridos vecinos y vecinas, les entrego esta obra que es la suya, porque estos recursos no salen de mi bolsillo, estos recursos son de los salteños, nos estamos autorregalando un proyecto, una hacha obra, todos la tenemos que cuidar. ¡Gracias!